El almuerzo de la ganadería tradicionalmente en Alvear trasciende lo ganadero. Cada uno de los presidentes hace un relato de cosas que son necesarias para la región, hace diagnóstico sobre la economía nacional, hace diagnóstico sobre la economía provincial. En general esos discursos son una expresión más de la entidad empresaria gremial. Y en los anteriores a mi gestión yo escuchaba las mismas cosas reclamar durante muchísimo tiempo. Algunas que tienen que ver con la ganadería, lógicamente, que era la integración del clúster ganadero, etc. Y muchas referidas a la infraestructura estatal. En las referidas a la infraestructura estatal escuchaba todos los años que era pedir por la UDI de Alvear, de Bowen, o pedir por la ambulancia de tal o cual lugar. Algunas cosas relativamente sencillas, pero que al otro año se volvían a reiterar. Y que el gobernador de turno contestaba, pero muchas veces no contestaba sobre el hecho en particular. O si contestaba, comprometía cosas que al otro año no se hacían. Si ustedes repasan, lo poco que se comprometió durante mis discursos está aquí. En el caso del trabajo ganadero, en particular, la relación es óptima. Pero es óptima en función de una gremial empresaria que defiende un interés particular legítimo, que es el de la actividad, y la de un gobierno que defiende el interés general. Tiene que cuidar por los impuestos de todos, por los recursos de todos. Cada uno cumpliendo su papel. Yo los veo a ellos cumpliendo el papel en representación de su sector. Pero también me veo, o nos vemos, como gobierno cumpliendo el papel de la defensa del interés general. La provincia de Mendoza tiene herramientas de política económica escasas. La nación tiene los principales instrumentos de política económica. Es decir, si los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional, en materia económica la mirada responsable en una discusión seria es en la órbita nacional. La provincia de Mendoza, en los pocos instrumentos que tiene de política económica, el principal es el buen manejo del presupuesto, es un buen instrumento de política económica, que ha sido mal usado por los gobernadores que hemos tenido en los últimos años. Se gastaba más de lo que se recaudaba en gastos corrientes y se necesitaba tomar deuda para pagarle a los empleados públicos, para pagarle a los proveedores. Y ese instrumento de política económica ensució más la economía de lo sucia que ya estaba la economía por los instrumentos nacionales. Hoy la provincia de Mendoza está saneada. De cada 100 pesos que recauda la provincia de Mendoza, 96 los gasta. Y si tenemos una economía saneada, macroeconómicamente, Mendoza está mucho más preparado para hacer crecer sus sectores ganaderos, vitivinícolas, petroleros, turísticos y demás en una economía sana. ¡Gracias! ¡Gracias!